Hola, muy buenas, soy JNorte de Mezanorte.org, ya lo sabes, y en este capítulo sobre personalidad voy a dar algunos tips sobre cómo ser más feliz, si crees que puedes ser más feliz de lo que ya eres. Quizá lo que te digo, ya lo sepas, quizá no, pero en cualquier caso, vamos a ello. Bueno, creo que hay tres elementos principales que pueden ayudarte a ser más feliz porque son generalmente aquellos en los que necesitamos hacer algo, aquellos en los que tenemos un margen de mejora. El primero de ellos es dedicarte a algo que te gusta, puede ser tu trabajo o puede ser una actividad de ocio a la que te dedicas en tu tiempo libre, pero a la que le dedicas una cantidad razonable de tiempo. Es decir, tienes que estar haciendo algo con tu vida, algo a lo que le dedicas tiempo y energía que te guste, pero que te guste mucho, de verdad, que te apasione, que te encante, porque eso contribuirá en general a sentirte realizado como persona. Segundo, son tus relaciones, tus conexiones, y creo sinceramente que tener unas relaciones de amistad satisfactorias, unas relaciones de cierta intimidad, tus amigos, tu pareja, tu familia, que sean saludables y con las que de verdad tengas confianza para que te puedas sentir arropado, querido y al revés, para que puedas arropar y querer a otros. Es también muy positivo y es algo que tienes que trabajar siempre. Y tercero, es un poco tener cierta seguridad y estabilidad en diversas áreas, como puede ser tu salud, tu trabajo o tu economía, según el caso, y en general tus relaciones. Y digo esto siguiendo un poco el enfoque que yo estudié, tanto en psicología como en enfermería, de la pirámide de Maslow, de las necesidades humanas, sobre la cual creo que ya tengo un vídeo en este canal, así que no me enrollaré demasiado, pero que básicamente dice que, bueno, tienes que tener unas necesidades mínimas cubiertas, sobre, bueno, pues salud sería la primera de ellas, después de ello, pues entraríamos un poquito en, aplicando a la realidad actual, pues tu economía, y después entraríamos ya un poco en tus relaciones sociales, tu autoestima y a lo que te dedicas. ¿Qué viene siendo? Si te fijas en lo que he dicho antes, un poco las dos cosas que he comentado. Así pues, creo que esas son las cosas fundamentales. Y creo que es importante decirlo, porque muchas veces nos olvidamos y no somos conscientes de ello. Y muchas veces la gente se para a mirar su vida y ve que es, pues, relativamente infeliz en algunas áreas, y lo cual repercute en su felicidad odal, y no saben qué es lo que está pasando. Simplemente notan ese estado anímico sin parar de hacer una pequeña reflexión o un pequeño insight de qué es lo que está pasando. Así pues, creo que es importante que te centres un poco en estas áreas. Lo que haces te gusta en general, lo que haces con tu tiempo, te interesa, te apasiona, lo disfrutas, te haces sentir realizado. Tus amistades, tu familia, tu pareja, o si no tienes otras relaciones íntimas que tengas, te hacen sentir igualmente bien. Estás cómodo con esas personas, te sientes a gusto con ellas, tienes confianza con ellas, tienes intimidad con ellas. Y por último, tienes seguridad, tienes una salud más o menos estable, tienes una economía que no te preocupa excesivamente cuando se acerca a fin de mes, etc. Tienes precariedad laboral, si no, bueno, pues son cosas que no siempre son fáciles de arreglar, pero ya según tu caso, poquito a poquito puedes intentar ir avanzando en ellas. Tengo muchísimos otros vídeos en este canal, así que no voy a extenderme demasiado en este vídeo, pero asegúrate de mirar otros vídeos míos si crees que alguna de estas áreas puede mejorar. Tienes un buscador, así que busca ahí las palabras que quieras y seguramente te saldrá algo. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. ¡Un saludo!